Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Turlock Holmes, un juego de deducción al estilo Worley, que si te gusta eso de romperte la cabeza descubriendo palabras ocultas, este juego es para ti. Lo que vas a ver a continuación son dos de sus historias y cómo funciona su sistema jugable. Ya veréis que es súper adictivo. Y nada más chicos, disfrutad del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.